Hola Y obvio no me olvido de ustedes De mi segunda cuenta de Instagram Vivada Solo para real fans Es un Instagram más dedicado a los chicos Bueno, el oficial su betón Poco ya saben Pero estas Estarán mis favoritos ¿Cómo están? Espero que vienen Hizo un envío en mi Cuento oficial, en mi La Chávez Oficial, pero aquí también Quería pasar a saludarlos, mandarles un beso Las gracias también por seguirme aquí En mi cuenta oficial Y invitarlos A que se suscriban a mi cuenta de OnlyFans Mi nombre de usuario es Daniela Chávez Y el link está en mi biografía Para que vayan a verme Videos exclusivos Que no están en mis redes sociales Además hay un chat Donde puedes escribirme Y yo voy a estar respondiendo Tu mensajito Y los videos que me subo aquí en mis redes Sin censura Los puede ir a ver a mi OnlyFans Desbloquea todos los videos Que están brindándote Y si lo escucharás de contenido Me encantará Todo lo que quieres ver Como quieres ver de mí Está ya Así que te espero Voy a estar ahora respondiendo Bueno, ya estoy respondiendo Pero me salió un ratito Para saludarlos También hice un live Desde OnlyFans Obviamente que se perdió hasta abajo Ese live Así que Está buenísimo Así que Escuchad No lo vieron Pero voy a estar subiendo cositas Besitos Y ya saben Me voy ahora a responder OnlyFans Y a enviarles videitos por privado Videitos De todo tipo Sexy Eróticos De que tú quieres ver Estilo Playboy Eso y más Vamos a jugar esta noche Te espero en OnlyFans